Rafael Escalona, más que una figura de carne y hueso, es un personaje de leyenda. Sus canciones se cantan en el espinazo andino tanto como en las márgenes del Magdalena. Precisamente han sido sus cantos los que han hecho de su vida sencilla y campechana la imagen de un héroe popular. Desde que demostró su talento como músico surgieron las fuerzas moderadoras por todas partes, pretendiendo encauzar la vocación. Uno se encuentra de ella para librarlo del peligro de las parrandas en donde la vida danza al son del acordeonero y la botella de aguardiente. Componer canciones no se despreciaba, pero sí era de la gente humilde. Era pues la gente del pueblo, como se dice, porque ellos no tenían acceso a un piano ni a un violín, claro. Por eso lo enviaron a los claustros del Liceo Celedón. Allí los profesores trataron de pulirle sus ímpetos de provinciano incorregible. Cuando se apagaban las luces del internado, los huesecillos de sus dedos a falta de un tambor golpeaban sobre el baúl y sus primeros cantos, que eran el reflejo de todos los estudiantes, las voces coreaban la canción que les traía el recuerdo de la provincia distante. Siempre manifestó honda repulsión por los diplomas con que la mediocridad cree respaldada su impotencia. Uno de sus primeros cantos de estudiante es aquel en donde expresa. Como yo no tengo diploma de bachiller, en el valle dicen que no puedo enamorar. Este verso refleja el desprecio que le inspiraba haberse togado de bachiller y es una muestra clara del sentido popular del verso que más tarde se acrisolará en el trovador. Después me di cuenta de que he estudiado bachillerato a consecuencia de la vista. Y en las vacaciones, los estudiantes que iban de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, pues entonces copaban la atención femenina en mi pueblo, en Medudupar. Entonces como justo reclamo hice el bachiller y dije que iba a sacar mi diploma de bachiller a ver si en esa forma me miraban las muchachas. Y fue tanta la nostalgia de Rafael Escalona que al terminar sus estudios no tuvo tiempo para graduarse. Yo terminé bachillerato en el 1950, entonces me dediqué a viajar a Maracaibo, a la Guajira. Claro, no se va a imaginar que contrabandidas tenían unos tres camiones y viajaba negociando por esa región. Comprar novillos, queso, llevarlos a Maracaibo y de allá traer camisa, arro, whisky. Entonces me decían, bueno Rafa, tú nos consigues los novillos. Y como mis compadres de San Diego, de La Paz, de todo el pueblo, no me iban a decir que no. Dice, compadre, véndame 25 novillos, se los venden. En uno de esos viajes me dirigía de Villanueva a Codácea. En un pueblo intermedio, San Diego, encontré una comparsa de niñas del Molino. El Molino es otro pueblo de la provincia. Andaban en recolección de dinero para la iglesia del Molino. Me pidieron pues que me quedara para ayudarlas en la fiesta y que probablemente fuera que mi presencia allí les ocasionara algún beneficio. Y conocí a una niña que él se armenta. Luego no la volví a ver como quiera que a mí. Actividades me permitían siempre pasar frente al pueblo, el Molino. De la carretera principal se desvía un remal hacia allá. Claro, casi siempre suspiraba y nunca llegaba. Por eso le hice la famosa molinera. Pero sobre todo encontraría a los maestros de la canción popular, los acordeoneros. No tenemos ninguna cultura musical. Pasemos por un brote espontáneo de la región, si puede decir. Casi todo el mundo hace música. Eso es natural allá. Que ya cualquiera hace un verso y hace música. Actualmente porque nuestra música es vivida. Uno no se sienta a un escritorio a hacer que se hace caminando, se hace en la montaña, se hace en las veredas, se hace en la orilla del río. No tardarían a padrinar a los hijos de Emilianito Zuleta para poderlo llamar jactanciosamente. Compadre Emiliano se haría amigo de Antonio Salas para subir a la cordillera en donde la vieja Sara tenía sus gallinas y desplumarlas a la medianoche en compañía de los zorros. Yo creo que el último cariño de la vieja Sara para los amigos fue Rafael Escalón. Era una vieja alta, ella contenta, estaba apoyadora, así bailadora. Eso se debe al comportamiento de ella también porque ella era una mujer muy veterana y muy oficiosa y muy briosa para todo. Tengo que hacerle a la vieja Sara una visita que le ofrecí. Tengo que hacerle a la vieja Sara una visita que le ofrecí. Para que no diga de mí que yo la tengo olvidada. Sin que se lo propusiera en las bocas de los mejores cantadores cuando sus versos perdieron la propiedad privada para hacerse canto de un pueblo. Yo después que me hice una larga amistad con Rafael Escalón, estuve a su lado como 15 años. Me fui y viví a la finca de él acá en la región de Callao, ¿no? Y duré como 15 años con él. Conviví con él tranquilo enseñando, por eso le conozco casi todas sus músicas. Sí, porque allá llego del cultivo a educar a cualquier pueblo. Lo encuentro amigos, vamos a parrandear y ya después de las primeras copas, enseguida te mando a llamar al compadre con el acordeón. Y que de nuevo me pregunte, si tengo algo nuevo, se lo canto y enseguida pues tiene un oído prodigioso. Lo agarran y se riegan. Al asomarse a la cuna de su hija mayor, Adaluz, quisiera regalarle una muñeca, pero su inspiración se eleva muy alto. Presiente que su hija menor, la pequeña Rosa María, con nombre de pueblo, como dijo al bautizarla, pudiera inquietarse por el juguete prometido a la hermanita y entonces torna hacia ella y muy quedo al oído le confiesa. Desde luego, sabe que las mujeres son jactanciosas y a veces creídas. Y me he puesto a pensar que cuando Adaluz tenga 15 años y 16, le va a decir a Rosa María que papá me quería más que a ti porque a mí me hizo una casa en el aire y a ti no te hizo nada. Entonces, para evitar futuros problemas, le hice a Rosa María un manantial en lo más alto de una serranía donde solo se pueda bañar ella. Sus cantos están llenos de imágenes como estas en donde se advierte que el campesino camina con sus albarcas emocionado con el paisaje montuno que lo rodea. Escalona sabe, como cualquier viejo de la provincia, el recorrido de los vientos, la caída de la lluvia, la baja y la creciente de los ríos. Rafael Escalona inventaba la melodía y la letra, los versos. Y cuando él me iba a enseñar algo nuevo a mí, buscaba algo, una mesa, cualquier cosa, y él mismo se acompañaba con los dedos y me iba silbando la melodía de la canción. Golpeaba la mesa, silbaba tal, 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 y yo con la cordial en las piernas le ponía a cuidados hasta que la capturaba. Y así, en esa forma, me enseñó casi todas las canciones. Su sentido y conocimiento de la naturaleza lo lleva a comparar a la mujer siempre con esas sensaciones que la observación maravillosa le revelan entre el follaje. El amor perdido o ausente de una novia le arranca estos versos. Yo embarazé una muchacha cuando estudiaba en Santa Marta y me tocó la puerta a las 5 de la mañana. Yo me asusté. Y le dije, ¿quién es? Rafael Escalona y le abrí yo corriendo. Y le dije, ¿usted qué le ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Usted qué ha hecho? Yo no, nada. Venga acá. Yo embarazé una muchacha y me van a matar. Me sacó mi guerrita, socarrá, me sacó a escondido. Y yo no maté, no se maté por esa muchacha. A mí me sale de acuerdo a la inspiración que tenga el tema, ¿no? Me sale primero la música que los versos, porque creo que sea lo más difícil la música. De acuerdo al tema, si es la música, alegre o triste, ¿no? Sí, sí. En sus cantos, las mujeres a quienes van dirigidos aparecen diseñadas con su pincel de colores vivos. No es posible que la aludida pueda confundirse con otra. Esto es necesario, pues Escalona va dirigiendo cantos a cuanta mujer lo impresiona a su paso. De él puede afirmarse que no solo canta como le gusta al pueblo, sino que siente como el pueblo, vive como el pueblo, ama como el pueblo y se funde con el pueblo. Los racordoneros son muchachos tímidos, son los hacheros, son los que hacen la cerca, son los que limpian los potreros, son los corraleros de la provincia. Son muchachos el solo hecho de saber que van a pagar 6 pesos en una pensión en un pueblo extraño. Es motivo de terror para no venir. Están acostumbrados, como les dije anteriormente, a ir de un pueblo en otro cuando hay fiesta y van a la casa del compadre, que les cuelga el tinchorro, que les cuelga la maquia, que les empotre el burro. Y las comidas no les cuestan nada. Pero es innegable que en Rafael Escalona hay un gran talento, extraordinariamente excepcional. Escalona nació para la leyenda y por eso es imposible de ubicarlo entre la anatomía de un hombre o de una psicología. Se le tiene por bachiller y no lo fue nunca ni lo hubiera sido aun cuando lo graduaran. Se dice que es compositor y no le conoce el rabo a una corchea. Se dice que es poeta y nadie puede decir que escribió un verso. En realidad no es nada y sin embargo es todo eso y mucho más. Estoy parrandeando con los amigos. Tienen muy buen oído desde luego si uno vive saturado de esa música. Se aprenden los versos y luego van, como dicen las viejas de por allá, como el bostezo de boca en boca. Se riegan, se divulgan y así es como la conocen por aquí. Casi nunca pues llega en forma original, ¿no? Que los compositores, ninguno en mi tierra se dedica a eso. Es decir, no se hace por dinero. Ay, mi vida, no creas que son cosas de juego. Yo soy un hombre perdido desde que te vienes.